bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en su canal de salvador vale la pena hijo andamos en san salvador andamos acá en el desfile de correos y es que quédense con nosotros que va a haber un resumen de lo bonito del desfile de correos acá en san salvador vámonos mira dios guarde viene el hombre viene el hombre y Hoy como subpresidente les aseguro El Salvador si vale la pena 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno señores y es así como esto llega al final esto fue el desfile del Correos acá en la capital de San Salvador la verdad este compadre no me dejó ir hombre así es que señores definitivamente en lo personal opinión muy muy personal me quedo con el desfile de Santa Ana allá pues bonito hay diversidad de cosas acá si ustedes se fijan nos pasamos de bandas y carrozas así es que esto fue todo desde acá desde la capital espero les haya gustado este video y por favor déjenme su comentario para saber que es lo que usted piensa al respecto de este video de este desfile y nosotros desde acá nos despedimos diciéndole que si amable al canal que se suscriba comparte el video denos un like y desde aquí les decimos que recuerde que el saludo saludo vamos no 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 no